Hagamos algo De entregarnos obligados al amor Reflexionemos y rompamos el hastío Que nos hunde en este oscuro callejón Busquémonos, busquémonos Porque un día tú te cansarás de mí Yo me cansaré de ti Y este amor se ha de morir Porque un día tú te cansarás de mí Yo me cansaré de ti Y no habrá por qué vivir Es una pena Que después de tanto amarnos Nos llegáramos a odiar en el final Será muy triste no llegar a soportarnos Y fingirles nuestra dicha a los demás Reconozcamos que los dos somos culpables Que tenemos que acercarnos más y más Busquémonos, busquémonos Porque un día tú te cansarás de mí Yo me cansaré de ti Y este amor se ha de morir Porque un día tú te cansarás de mí Yo me cansaré de ti Yo me cansaré de ti Y no habrá por qué vivir ¿Por qué vivir? 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 ¿Por qué vivir?